¿Qué es la mención informática? Programar y crear cosas, software, es mi pasión. Elegí la Universidad de la Frontera porque es la mejor universidad que está en Temuco y yo soy de Temuco, quería quedarme en mi tierra y quiero hacer de esto un lugar mejor con todas las herramientas que me otorguen. Este premio lo logré ganar gracias a mis amigos que son un gran apoyo, siempre en clase alguien entiende algo, otro otra parte y juntos complementamos conocimientos y logramos manejar de mejor manera los conocimientos que hoy nos son entregados. Por último quiero agradecer por todo el apoyo que se me ha dado, gracias a los profesores que me han incentivado a continuar en este estudio, que me han fomentado buenas prácticas y me han ayudado con los conocimientos, a mi familia que ha hecho todo esto posible y a todos mis amigos que me han ayudado de alguna u otra manera. Quiero agradecer también por todas las personas que se han cruzado por mi camino porque de alguna forma me han ayudado a llegar a donde estoy ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.